Proyecto L Del pueblo eran los ocho, eran los ocho Y esto va como un homenaje A ese gran compositor Caballito Pa' que baile la prisa nada Nueve tenía Diez con un sarjito de policía, de policía Once con Mena Doce con un forastero de tierra ajena, de tierra ajena Trece con Pérez Catorce y el carcelero de la mujer, de la mujer es Quince con Sisto Y hasta caricina de ser Ay, mi herida Ay Nueve tenía Diez con un sarjito de policía, de policía Once con Mena Doce con un forastero de tierra ajena, de tierra ajena Trece con Pérez Catorce y el carcelero de la mujer, de la mujer es Quince con Sisto Nueve tenía Diez con un sarjito de policía, de policía Once con Mena Doce con un forastero de tierra ajena, de tierra ajena Trece con Pérez Catorce y el carcelero de la mujer, de la mujer es Quince con Sisto Veinte con Cinco Gringos de San Francisco, de San Francisco Con dos perros y dos gatos, eran veinticuatro que ella tenía Ay, la muy indigna 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 Gracias.